Con la profesora Amalia Romero, directora de la Escuela Nº 703. Profesora, bueno, primeramente saludarla, feliz día y hoy, respecto a la fecha, realizando el acto correspondiente acá en el cine, junto a todas las directoras y maestros de los diferentes establecimientos. Buenos días. Sí, muy buenos días y gracias por contar con su presencia. Sí, acabamos de culminar con el acto de alusivo al día del maestro. Con esto, ya digamos, estamos ya culminando el proyecto de las Olimpiadas docentes y esta noche, Dios mediante, cerramos ya con la cena de camaradería. Así que, gracias a Dios, podemos decir que hemos arribado a la culminación de este proyecto que es tan importante para nosotros los maestros, exitosamente. O sea, se han cumplido nuestros objetivos, hubo una participación bastante significativa de los colegas del departamento, ha primado el respeto, la tolerancia, el buen compañerismo y todas esas, digamos, esas virtudes que queremos justamente cultivar y potenciar los docentes, ¿no? Momento, digo, de emociones sin duda en este tipo de actos porque docentes que se conocen hace bastante tiempo y que trabajan en esto hace bastante tiempo, encontrarse y festejar un día, digo, es algo muy particular para ustedes, ¿no? Sí, realmente es un momento muy lindo, muy agradable, donde nos encontramos, maestro, como usted dice, de todas las escuelas de, prácticamente de todas las escuelas del departamento y compartimos experiencias, momentos inolvidables realmente. Así que, la verdad que gracias a Dios y a la Virgen del Valle esto ha sido un éxito, lo consideramos nosotros desde nuestra comunidad educativa, donde se ha trabajado bastante, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo y, bueno, esto significa también mucho tiempo y, ¿por qué no?, por parte, también un desgaste, ¿no?, de parte del cansancio, porque acá no hay suspensión de nuestro trabajo aúlico, seguimos, todo ha sido en horario extra clase, pero gracias a Dios hay fuerzas, hay ganas, hay un buen espíritu, así que, hermoso, gracias a Dios. Una semana que, sin duda, han trabajado muchísimo con las Olimpiadas docentes, el acto para los maestros, digo, y culminarán, sin duda, con una sede entre todos los maestros. Sí, como le decía anteriormente, ha sido una semana cansadora en ese sentido, porque no había tiempo para descansar, digamos, teniendo en cuenta que hay colegas que trabajan a la mañana, trabajan a la tarde y ya a la nochecita encontrarnos en el predio del polideportivo, continuar hasta la una de la mañana, hasta las dos, hasta que acomodamos todos. O sea, ese ritmo termina cansándonos, pero por eso deja de ser hermosos los momentos que compartimos. Así que sí, esta noche, si Dios quiere, a partir de las 22 terminamos ya con la cena, lo hacemos en esta ocasión en el Espacio Nara, en Huaco. ¡Gracias!